...amago de Mar del Plata, Daniel Vanga, Mar del Plata en segundo lugar, Luis Zurita tercero, Carlos Morad, cuarto los dos de Mar del Plata, y Norberto Sotero, JM Corredores Mar del Plata. Avisamos que en cinco minutos se abre el tránsito vehicular, tener cuidado por favor. Aquí está el podio, un ejemplo de vida en la categoría de los atletas veteranos, veteranos F. Ahí están los jóvenes, grandes, los grandes jóvenes. El aplauso para ellos. Vamos ahora con las damas.